Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo. Otro día más acá, lejos del Betaclua Argentina, pero para Betaclua Argentina. Estamos en Córdoba, más precisamente en la ciudad de Tanti. Esta introducción es para que vean un vídeo que grabamos en Córdoba Capital ayer o anteayer. Así que nada, sin más, esta es una visita a suscriptores del canal, ¿sí? Así que vayan preparándose, todos los que quieran que los visite, déjenme en los comentarios. Hola, ¿qué tal? Soy de tal lado, me ponen y nosotros vemos si podemos, lo visitamos. Así que bueno, hoy tocó Córdoba Capital a Fernanda Brizuela y al Pelado. ¡Vamos! ¿Me acompañan? Dale. ¡Bien! ¡Viste que vine, ¿no? ¡Muy bien! ¡Vine! ¡Para, para! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me acompañan! Vine, ¿viste? ¡Ahí está! ¡Esto es así! Uno viaja. No sé cuántos kilómetros hay de Buenos Aires acá. 500 kilómetros. 500 kilómetros. Más de 500 kilómetros para venir a ver a los suscriptores. Y acá estamos, ¿eh? Ahora se van a tener que bancar. Vamos a entrar a la casa, le vamos a mirar todos los peces, toda las peceras, todo. Y nos vamos a entrar a tomar mate. ¡Hace un calor terrible, pero no importa! ¿No vamos a tomar mate? Sí, sí. Bueno, vamos a ver los peces de Fernández y de Pelá, chau. Acá te mostramos un rinconcito de naturaleza en la ciudad. Como verás, nos gustan mucho las plantas, los peces. Así que esta es nuestra entradita. Y como te mostramos recién, lo primero que ves al entrar. En este rinconcito. Me gusta mucho que está todo muy ordenadito. Nada que ver con el Betaclub. Bueno, acá estamos. Betaclub Argentina se trasladó a Córdoba Capital. Vinimos a conocer a los suscriptores. Yo dije que siempre quería conocer a los suscriptores. Bueno, acá tenemos dos suscriptores nuevos. Si escuchan algún ruido es porque al lado hay una casa con pileta. Y hay gente que, bueno, no importa, no pasa nada. Quédense tranquilos, es algo normal. Bueno, chicos, ¿cómo están? Cuéntenme. Fantástico. La verdad, muy contentos por tu visita, querido. Gracias. Y gracias por los mates. Esto es importantísimo. Si no había mate, no puede haber Betaclub. Fue la condición. Yo siempre digo, ustedes hagan mate, yo voy. Y este año yo había dicho que este año vamos a visitar a todos los suscriptores. En Capital, en Provincia. Si se puede viajar, vamos. Bien. Bueno, cuéntenme cómo empezaron con los Betas. Con los Betas empezamos, empezó Fer, se fijó accidentalmente en un frasco que había en un pet shop, con un Beta que parecía una sardina, que tenía la posibilidad de hacer marcha atrás, marcha adelante, marcha adelante. Dijimos, no tenemos que apiadar a este tipo, lo vamos a rescatar. O sea, empezaron por lástima. Por lástima. Por lástima de los peces, muy bien. En un... ¿Qué peces era? ¿Qué Betas? No, bueno, en los acuarios no hay calidad y yo en ese momento sabía muy poco de Betas, así que en realidad me llamó la atención el color, que es lo que cuando uno no sabe, ve de los peces. Era un pez rojo y tenía cola larga más o menos. Todos empezamos con el pez rojo. Es lo más... Y una cola larga más o menos, pero en realidad me dio pena eso. Lo vi en una bochita de agua, así, arriba de otra pecera. Y le digo a él, lo compramos a este, así lo ponemos en otra pecera más linda. Pero vos venías del acuarismo. Veníamos del acuarismo, yo de la infancia, Fer se enganchó después en casa cuando nos quedó en España y dijimos, che, ¿por qué no armamos de vuelta la pecera? Y bueno, empezamos con... muy de cero de vuelta, cometiendo todos los errores, la pecera mal armada, la grava, el sifoneador ya del precando. Húmbrico, con plantas de plástico. Con plantas de plástico. Está bien, lo que nos pasa a todos, como empezamos, está bien, está bien. El tropezón, le digo yo. Igual, como hemos hablado en algún momento, el antes y el después, o sea, hace 20 años atrás, el acuarismo era uno. Claro. Y hoy el acuarismo es totalmente... Evolucionó, evolucionó, sí, sí. Muchísima, muchísimo. Y bueno, empezamos a ponernos, a reinformarnos de vuelta de cómo estaba el acuarismo. Empezamos, como te comentaba, con grava y con la placa de abajo que nos dijeron, macho, que son una fábrica de mugre. Claro, sí, sí. En su momento era la gloria, bueno, ahora... En su momento era la gloria, porque ahí estaba la colonia de bacterias, ahora con los filtros ponja. Es más, te cuento algo. Nosotros empezamos, tuvimos un accidente con la primer pecera, que estaba sobre un mueble de madera y explotó. ¡No! ¿Cómo que explotó? Pero explotó, ¿la pecera o el mueble? No, la pecera explotó. O sea, estaba mal pegada, ¿qué pasó? No, no, el mueble se fue arqueando. Ah, el piso, claro, y no le habían puesto un tergopol, nadie. Tenía el tergopol, pero la madera se arqueó tanto que la base de vidrio no llegó a soportar el peso. Y armamos, nos empezamos a interiorizar, fuimos a averiguar una madera más gruesa, de acá para allá, y llegamos a un local donde la persona que nos atiende era acuarista, Omar. Omar de El Grupete de Acuaristas. La gente del Grupete de Acuaristas, mirá, parezco, parezco, voy, ¿cómo se llama el video de... No sé qué video. ¿Cómo se llama? David Bowie, con la raya acá, mirá. Tenés razón. Es así, vengo con, son anteojos de sol que se venden, así ves, mirá, vos ponés la mano y los anteojos son automáticos, chicos, salgo de los youtubers tenemos esto. El Grupete de Acuaristas me dio mucha gente para visitar acá en Córdoba, Córdoba Capital, en Tanti, y ahora, y después vamos a ir a visitar a otra gente de por allá, sí, seguramente vamos a hacer otros reportajes, y estos reportajes los vamos a subir en el espectáculo de Argentina para que ustedes vean que hay más gente, sí, gente que cría peces. Bueno, las cuestiones que dijimos... El tema de la base creo que puede darte minutos, horas de charla, porque la pecera de 20 kilos de agua, la ponés donde vos querés, ahora cuando pasás a los 21 kilos, ya empezás a tener que tener muy en cuenta sobre qué los voy a... Bueno, y ahí fue cuando dijimos, mirá, el universo nos va poniendo en el camino, de ahí nos presentaron al administrador del grupo, nos agregaron, yo empecé con... Saludos, por favor. Y ahí fue cuando yo empecé, porque Hernán, otra persona del Grupete, nos prestó una pecera cuando se nos rompió. Mirá, buenísimo. Muy bueno, muy bueno haberse encontrado. Viste, la gente del acuarismo es así, eh. Y cuando fue a casa, llevaron la pecera, me dijo, tenés un beta, sí, esa hembra está llena de huevos, me dice, ponela con el macho. Es lo peor que te pueden decir, y ahí empezó la pica de no, no me digas, pero puedo, sí, ponela. Claro. Y mirá, te voy a pasar un chico que cría betas en Buenos Aires. Y ahí... ¿Y quién era? Me dijeron, tomá, Martín Tomasoni, mandale un WhatsApp y decirle que tenés betas. ¡Vamos! Y ahí entramos nosotros. Ahí entraste. Y ahí entramos en el mundo betas club. Y ahí empezó la debacle, desde ahí... No, bueno... No, no, bueno... ¿Cómo vas a ver estos hobbies? Empezás a cubrir uno chiquito, después querés otro más, querés otro más, y después querés que se críe... Bueno, ¿y hoy cuántas betas tienen? Es difícil de contarlos todos, porque hemos tenido un desove positivo hace... Muy bien. Esa primera experiencia... Muy bien. Tuvimos un desove que ahí fue cuando yo experimenté con todos los consejos que me diste. Y ahora, bueno, ya tenemos... Las crías de mejor calidad. Esas crías, ahora las vamos a ver, están las imágenes. Exactamente. ¿Qué tienen ya? ¿Dos meses? Dos meses. Dos meses, exactamente. ¿La del desafío mundial es...? La del desafío 2.0. Desafío 2.0. Pero imagínense esto, un día estoy en mi casa, dije, voy a hacer un desafío mundial, y gente de Córdoba que participó en el desafío, está acá hoy, haciendo la nota para el Betaclub, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, Martín, acá te vamos a mostrar nuestra pequeña cueva vetera. Acá tenemos los reservarios de agua, y acá están los alevines del desove 2.0. No lo puedo creer. Este... Bueno, respondiendo a la pregunta, los oficiales, hay 3 veteras, 40, 30, 20 centímetros. Muy bien. Este... Con plantitas y arenas, que son los que nosotros tenemos como los protegidos. O sea, vos tenés la pecera como la... Por acá tenemos a los adultos. Y acá tenemos al encargado de mantenimiento. El que dejó a las plantas 5 días sin luz, por eso están un poco pálidas esas balisnerias. Acá te va a mostrar su acuario. El acuario más grande de la casa. Ahí tenés lo que me quita el sueño, que son plantas sin argas, afortunadamente. Y viene todo para allá. Y bueno, Martín querido, esto es un parte de lo que uno va aprendiendo, lo que ve o toma de gente como vos, que se toma el laburo. En pecera 40, 30, 20 centímetros. Son como los nano acuarios míos. Me gusta mucho, chicos. O sea, vos tenés la pecera como el acuario que yo puse, el nano acuario de 40, 30, 20. Perfecto. Es fácil. Una pecera, una plantita, un tronquito y el pez feliz. De verdad. De bajo recurso. De bajo recurso. Tienen dos laparitas cada pecera y el calefactor que va al invierno. Espectacular. ¿Para qué más? Y nada más, al tener un solo pez con plantas, con una circulación de agua, el agua se mantiene. Sí, obvio. Obvio. Y lo tenés bien y está bien cuidado. Es lo que hablamos siempre de los tres parámetros, chicos. Buena el agua, la temperatura constante y buena comida. Espectacular. Exactamente. Estamos en este momento contando lo que come cada uno de los peces. Muy bien. Ni una croqueta de más. Perfecto. Casi funciona. ¿Una vez por día le han de comer? Sí. Cuando los estamos preparando, comen dos veces por día. Dos veces por día. Y si no, obviamente que lo aprendimos por error porque los sobrealimentaba. Constantemente, claro. Constantemente dos veces al día y ahora bajamos a una vez al día. El otro día hice un video, puse en Facebook una nota que está en el libro este de Usted y su Acuario, que decía, si vos te tenés que ir de vacaciones, que esto es buenísimo para todos, sobrealimentar los peces una semana. O sea, si vos le das dos bolitas por día, dale dos bolitas a la mañana o dos bolitas a la tarde. El día antes de irte, cambiás el agua y le das de comer y te vas siete días y no le tenés que dar de comer a los peces. Yo agregaría algo. Eso genial. Que fue lo que me pasó con las plantitas, que cuando uno tiene plantas de verdad, nos fuimos a vacaciones, quedaron siete días las plantas con la luz apagada y bueno. Ah, sí, bueno, ahí tenés un tema. Lo que podés hacer es tener una luz como indirecta o sabiendo que de día le dé luz. Y si el bolsillo no os gusta, te compras un timer. Un timer, claro. Que prende y apague solo y bueno, ahí resolvías ese problema. Así que bueno. Y el acuarista, ¿te trajo buena impresión si el acuarista? Me trajo buena impresión, me trajo terapia, me trajo una actividad que me relacionó con gente muy interesante, gente muy divertida, muy sana, con la posibilidad de estar en mi casa dedicándole horas que se te pasan volando. Obvio. Hay gente que por supuesto no va a entender cuál es la gracia de limpiar los vidrios en la pecera, pero uno se pone, prepara el vidrio, controla los parámetros. Aparte, usted tiene un hijo. Tenemos un hijo. El gordito de usted, ¿se prende con usted a limpiar las peceras, el tema alimentación y eso? Totalmente, está pendiente, se identifica con alguno de los peces, se apropia de alguno que le llama la atención. Te voy a hacer la pregunta clave, Fernanda. ¿Tenés algún consentido de este? A este le pongo nombre, este es mío y no me lo toca nadie. Sí, sí. Y este siempre hay un consentido. Sí, sí. Es más, tengo uno en mi habitación, ya te vamos a mostrar. Ah, bueno, 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 bueno. Después vamos a ver las imágenes, porque ahora vamos a recorrer toda la casa, le vamos a mirar todo. La pecera, el baño, todo vamos a mirar. El tipo se va a recibir junto con Fernanda. Ah, muy bien. Estudia, el Veta estudia. El Veta estudia, ahí ve los apuntes. No, no. Hasta que dicen, disecciona el pez y el pez dice, no. No, no, no. A esa parte no le gusta la... Junta las alentitas y dice, no, por favor. Se mete abajo de las plantas. La de las peceritas, donde Fernanda estudia y se acompaña con este muchacho, que no sé si lo reconoces. A ver si le da un poquito más de luz. Bueno, inquieto como siempre, los muchachos están contentos ahí, en lo que consideramos el espacio mínimo que puede tener un Veta, no como otros desalmados que lo tienen enfrascados, como si fuera una piedra, pome, pero bueno. Esto o nada, Martín. No, por favor. Se mete abajo de las plantas. No, es más, tengo compañeras de estudio y también, viste, uno cuando entra en el hobby este empieza a tratar de arrastrar porque... Es, es una... Somos como las caracoles, somos una plaga. Tal cual. Sin querer, tocamos y vamos metiéndole, pesa todo. Sí, 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 eso funciona, sí. Bueno, les quiero agradecer, les quiero agradecer por abrirme la puerta de su casa, por mostrarme todas las imágenes que vamos a ver ahora, a continuación, por todo lo que compartimos y por todos los años que vamos... No, yo... Esto es parte de un sueño que yo siempre dije que quería conocer a los suscriptores y acá estamos, mirá, mirá, es de verdad, es de verdad. No, yo la verdad estoy muy contenta, estaba ansiosa por tu visita. Gracias, gracias. La verdad es que encontré un grupo hermoso en el Betaclub, ni hablar la paciencia que me has tenido. Gracias. Toda la ayuda, ya no solo en la ayuda en el conocimiento, sino la ayuda y la confianza con tus peces, con todo, la verdad es que honestamente muy agradecido. ¿Pelado te lleva mejor ahora con los peces? Con los peces mejor vamos bárbaros. ¿O se pelean más? No, 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 con los peces vamos bárbaros. Vamos bien, porque está más o menos un fin común, ¿no? La verdad, la verdad que tener dos cabezas que apuntan para el mismo lado te ayuda mucho. Bueno, entonces el acuarismo te enseña todo, como es para los peces, puede ser para la casa, para todo, ¿eh? Así que es cuestión de ponerse nada. Lo único malo es que él me dice, che, quiero comprar, y yo no le digo que no, porque como a los dos nos gustan los peces, ahí está la parte mala. Escuchá, Julieta, escuchá, ¿escuchás? Quiero comprar, le dice él, y ella le dice, sí, mi amor, comprá. O yo le digo, mirá, mirá qué lindo este, y lo miro, ¿viste? Julieta viene y le dice, mirá qué lindo pez. Le digo, qué bueno, podríamos comprar. No, este mes no, uf. Julieta, bueno, nosotros hemos, nos ha llegado la información de que Julieta tiene una habilidad con las manos particular. Obvio, obvio, ella tiene un canal, no de YouTube, sino tiene el Jardín de la Delicia en Instagram. En Instagram. Sí, acá abajo va a aparecer el Jardín de la Delicia. Síganla, síganla, cosas muy ricas. Una genia. Me gusta cocinar, aparte, y he visto sus trabajos, realmente una genia. Bien. Y ahora, yo que tengo mi otro canal, que se llama Martín Tester, voy a empezar a mostrar cómo hace cosas, pero haciéndolas yo. Bien. Así que después vas a tener recetas para copiar. Sí, sí, sí. Fantástico. Después iremos a Buenos Aires. Obvio. Y queda abierto acá, queda abierto acá. El día que vengan a Buenos Aires, conocen el Betaclub y los llevan a recorrer todos los acuarios de Argentina. Muchas gracias a todos. Chicos, espero que les haya gustado este video. Si les gusta y quieren que vayamos a su casa a hacer una nota y ver cómo crian sus peces, me dicen y vamos. Mientras que haya un mate, ahí está el Betaclub. Chau. Chau.